Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo de origen de raíz natural. Es un vídeo súper rápido porque no tenía pensado hacer ningún vídeo hoy, pero en vista del resultado que he tenido pues he decidido hacerlo. Va a ser un vídeo súper corto. Si recordáis el otro día os enseñé varios productos que había comprado para el cabello tipo ayurvédico. Hoy me he decidido y he probado el primero de ellos. Es este que os enseñé el otro día. A ver si lo veis ahí. Arita o Rita. Depende de dónde lo compréis y cómo lo quieran llamar. Este producto, si buscáis información, veréis que vale tanto para el cabello como para la piel. Para la piel está recomendado tanto para apné como para piel problemática con temas de dermatitis, eczemas, etcétera. Yo en la piel todavía no lo he probado. Si deciros que cuando lo he utilizado, cuando me lo he echado en el cabello, si he notado, me lo he aplicado directamente con las manos. Y sí he notado, al aclararme las manos, que me quedaban bastante suaves. No sé si luego dejándolo actuar el tiempo que dice, se notarán más beneficios o más suaves. Pero bueno, en un primer momento sí es cierto que se notan más suaves. Pero bueno, mi opinión va a ser el resultado en el pelo. Lo he aplicado tal como viene aquí. Para la cantidad de pelo que yo tengo, no he querido utilizar todo el paquete. Aquí vienen 100 gramos, si recordáis como dijimos el otro día. Y yo he utilizado unas 5 cucharadas de las pequeñas, unas 5 cucharadas con agua. La textura que he dejado ha sido una textura no como la ajena que me puedo aplicar habitualmente para teñir, sino una textura un poco más líquida para poder aplicarlo con la mano y extenderlo mucho mejor y masajear el cuero cabelludo. Entonces, más o menos para que me entendáis ha quedado como un yogur cuando lo movéis, pues así. Entonces, he mezclado el agua con el polvo, lo he dejado reposar unos 20 minutos tal como indica aquí. Aquí detrás tenéis las instrucciones que vienen en inglés, pero bueno. Después de esos 20 minutos me lo he aplicado en el pelo seco directamente. Me lo he aplicado, he intentado masajear, lo que pasa es que los que ya utilizáis este tipo de producto sabéis que manejar el pelo es un poco complicado, porque según lo vas echando se va enfriando, se va secando y es como echarte tierra en el pelo. Pero bueno, he masajeado lo que he podido y lo he dejado actuar 25 minutos. Aquí nos indica que hay que dejarlo actuar entre 20 y 30, bueno pues ni una cosa ni otra 25 minutos. Después directamente cuando lo he ido a aclarar he echado un poquito de agua y ahí ya sí he podido masajear un poquito más y extenderlo mejor. He aclarado muy bien con agua bastante caliente y la primera impresión que he tenido ha sido una pérdida del cabello infinitamente menor a cuando me lo lavo habitualmente. Como una décima parte de lo que pierdo habitualmente. Deciros una cosa que se me ha olvidado, la primera impresión cuando he mezclado el agua con el polvo no ha sido muy buena porque el olor a mi particularmente no me agrada mucho. Es un olor como medio chocolate fermentado o no sé, es un olor muy raro. Pero bueno luego no te deja ese olor extraño del pelo, quizá un poquito pero no desagrada. No es un olor desagradable ya una vez que te has lavado el pelo y lo has secado. Entonces bueno, una vez que lo he aclarado bien he dado un poquito de crema hidratante en las puntas porque si no no hay quien haga nada con este pelo. Y he secado habitualmente, eso sí hay que aclarar muy bien porque según se va secando y se va enfriando pues es cierto que se va quedando entre el cuero cabelludo y las raíces y cuesta mucho arrastrar. Entonces hay que aclararlo muy bien porque si no luego cuando se seca el pelo puede picar mucho. Entonces aclarar muy bien, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Deciros que estoy bastante contenta, no pensaba que iba a quedar así el pelo. Como veis ha quedado bastante, bueno no he terminado ni siquiera de secarlo pero antes de que se fuera a la luz quería enseñaroslo y comentaroslo. Pero estoy bastante contenta porque el pelo como veis ha quedado con brillo, ha quedado muy esponjoso, suave, suelto. En un primer momento cuando lo estaba secando pensaba que no, que iba a quedar como apelmazado y demás pero os aseguro que no, que ha quedado bastante suave. Como veis bastante brillo y con mucho cuerpo, mucho volumen y ya os digo esponjoso. A mi me gusta. Al principio puede parecer que queda un poquito áspero pero porque estamos acostumbrados a que los champús que utilizamos o bien los champús comerciales llevan siliconas o bien los que podemos hacer en casa como en mi caso pues siempre tienen una base oleosa y siempre eso aunque se aclare pero siempre en el resultado final del cabello va a reflejarse. Entonces en este caso tener en cuenta que hemos lavado el pelo solo con polvo de planta, no había ninguna base oleosa ni nada más. Y lo que hemos dado de crema hidratante de mascarilla ha sido simplemente en las puntas. Entonces al principio puede parecer eso cuando lo estamos secando pero os aseguro que el resultado es muy bueno, limpia muy bien. Yo solo me he dado una mano, podemos decirlo así, y estoy muy contenta con el resultado. No deja mal olor, ya os digo, y el pelo pues ya veis, como podéis ver con muchísimo brillo, suelto, esponjoso y muy bien. Entonces bueno, nada, recomendado 100%, haré otra prueba para ver qué tal va con la aplicación en la piel. Ya os he dicho que en la mano me ha parecido que quedaba muy suave pero bueno, hay que ver lo que es una aplicación real. Entonces bueno, por hoy nada más, será un vídeo express para deciros el resultado que ha tenido en el lavado. Y nada, pues si tenéis algún comentario, dejadlo por aquí, dadme un like y compartid. Un besito, adiós.